¡Hola, buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor D. Bueno, recordad que con esta página web tenemos cientos y cientos de ejercicios para probar y disfrutar de las matemáticas, física y química. Bueno, vamos a hacer este ejercicio, este bicharraco, a ver si me coge aquí, en esta pantalla, porque no sé yo, es brutal. Bueno, entonces vamos a ver. Ahí vemos cuatro sumas. Como yo veo cuatro sumas, vale, sí, porque aquí a lo mejor hay gente que no ve esa suma, pero esto es 3i más 0. Vale, importante, interesante eso que acabo de hacer. Entonces yo tendré el 2, el 4 y el 6. Bueno, vamos explicando y haciendo. Lo tengo que separar en cuatro determinantes. Primero me quedo con el 2, con el 4 y con el 6. 2, 4 y 6. Y me quedo con este, este y este. Por ejemplo, 3x, 3i, 3z y 3, 4 y 7. Bien, venga, más, otra vez el 2, 4 y 6. Pero nos quedamos ahora, ahí lo voy a marcar en rojo, como veis todos, con el segundo. Menos 1, 0 y menos 1. Lo vamos separando, sí, en varios sumandos. Menos 1, 0 y menos 1. Y luego 3, 4 y 7. Bien, más, más. Ya hemos pivotado con este número, con los primeros números, con el 2, el 4 y el 6. Ahora vamos a hacerlo con la segunda parte. Por eso voy a borrar aquí arriba. Sí, lo haremos. Entonces hay que hacerlo siempre muy despacín. Que las prisas nos pueden x, y, y, z. Te da el azul, que también es con la parte azul de abajo. Sería x, y, y, z. Y ahora hacemos 3x, 3y y 3z. 3x, mirad este que bien, 3y, 3z, 3, 4 y 7. Bueno, y tachamos este determinante, ¿sí? Porque vale 0, porque tiene dos filas. Lo veis, ¿no? La fila 1, esta que es la fila 3, y la fila 2, la fila 1 y la fila 2 son proporcionales. Bien, bien. Cuanto más se nos vayan, mejor. Y si no, ya esos dos que tengo ahí ya no me gustan nada. Venga. Y ahora lo hacemos con el rojo. Voy a marcar el rojo. Esto hay que hacerlo despacín. Es complicado, ¿eh? Y trabajoso. X, y, z. Menos 1, 0. Menos 1, 3, 4 y 7. Bien. Y me han quedado a mí, ahí, me han quedado, como podéis ver, que divertido es esto, me han quedado 3 determinantes. Bien. Ahora tenemos que seguir mirando. ¿Vale? ¿A alguien se le ocurre alguna idea o algo? ¿Se os ha ocurrido alguna idea? Bueno, yo, por ejemplo, veo, sí, lo que pasa es que, bueno, estas cosas de verlas son un poco complicadas. Veo que este, si a este le cambia de signo a la fila 2, sería 2 más 1, 3, 4 más 0, 4 y 6 más 1, 7. Luego este determinante es 0, porque la tercera fila es combinación lineal de las otras dos. Bueno, sí, es verdad. Es verdad que es así. Bueno, entonces lo podemos tachar. Complicadillo, ¿verdad? Sí, bueno, este 0 le vamos a poner en un asterisco porque es el difícil de ver, ¿eh? Entonces yo quiero que me digáis, si no hago un vídeo especial, para demostrar que eso es 0, ¿vale? Si entendéis o no entendéis que ese determinante vale 0, ¿verdad? Oye, Sergio, lo veo bien. Sí, veo claramente que si yo cambio de signo la segunda fila, ¿eh? Si sumo la primera y la segunda, me da la tercera. Luego ese determinante vale 0. Yo sé que es difícil de ver, pero yo no he puesto el ejercicio, así que a mí no me digáis nada. Bueno, entonces ahora lo siguiente. También nos tenemos que dar cuenta que vamos comparando. Esto es 2, 4 y 6. Y esto es 3, 4 y 7. Luego, si yo pienso un poco, esto es 2 más 1. Esto es 4 más 0. Y esto es 6 más 1. Entonces este lo voy a separar otra vez en dos determinantes. Y este es exactamente igual. 2 más 1. ¿Sí? 4 más 0 y 6 más 1. Bueno, y lo vamos separando en dos determinantes. Entonces este que tengo marcado en azul lo voy a separar en dos determinantes. Sería 2, 4, 6. 3x, 3y, 3z. 2, primero los primeros, 4 y 6. Bien. Más, el siguiente sería 2, 4 y 6. ¿Sí? 3x, 3y, 3z. 1, 0, 1. Bien. Vamos bien. Y este primer determinante, nos damos cuenta que la primera fila y la tercera fila son iguales. Luego, ese determinante va de 0. Más. Y ahora, estos serán los dos azulillos. Vienen de este de aquí. Vale. Ahora vamos a hacer los dos que vienen del rojo. Y ahora vamos a hacer los dos que vienen del rojo. Es que esto es bastante liosillo. Pero bueno, yo creo que haciendo despacito, todo el mundo en casa lo entiende. Hombre, siempre que sepáis las propias dos determinantes. Si no, esto es imposible entender. Menos 1, 0, menos 1. Y separamos. Serían 2, 4 y 6. Bien. Más x, y z, menos 1, 0, menos 1, 1, 0 y 1. Bueno. Y este también tiene dos filas. La fila 2 y la fila 3 son proporcionales. Luego, también el determinante es 0. Venga, ya solo nos quedan dos. Bien. Ahora, ¿qué hacemos en este de aquí? En este de aquí lo que voy a hacer es sacar primero el 3 para afuera. ¿Lo veis? Hay un 3 que multiplica a toda la fila. Lo voy a sacar para afuera. Sería 3. A ver si me coge. 2, 4, 6. x, y z, 1, 0, 1. Bien. Más. Este otro de aquí, ¿qué voy a hacer? Aquí hay un menos 1 multiplicando toda esta fila. Luego lo voy a sacar para afuera, ese menos 1. Venga, venga, que ya nos estamos acercando al resultado final. Me estoy empezando a poner nervioso. A ver cómo la lía ahora. Sí que me va a alegrar el día. Bien. Entonces, voy a borrar todo esto. Toda la publicidad que tengo por aquí. Pero, oye, acordaros de darle al botón que me gusta. También voy a borrar la lista de reproducción a mi canal de YouTube. O también, si hay todos estos vídeos, podéis verlos en mis PDFs. Es que me lo podéis pedir a profesordesdemates.gmail.com. Bueno, el correo está en mi blog. O también podéis seguir todo por mi blog. Lo tengo ahí. Es donde mejor ordenadito lo tengo. O eso intento. Bueno. Entonces, este otro de aquí. ¿Vale? Vamos comparando y miramos ese. Entonces, aquí tendríamos que cambiar esta fila por esta fila. Y luego esta fila por esta fila. Lo que tendríamos que hacer, lo veis. Dos cambios de fila. Esta para aquí. ¿Sí? Y luego para aquí. ¿Sí? O cambiar. Sí, hay que hacer dos cambios. Entonces, tenemos que hacer. Aquí voy a poner. Tengo que cambiar la fila 1 con la fila 2. Y luego tengo que calcular. Cambiar la fila 2 con la fila 3. Cada vez que quiero cambio de fila, el determinante cambia de signo. Tengo que sacar un menos 1. Entonces, para este cambio de fila primero sacaría un menos 1. Y para el segundo cambio de fila sacaría otro menos 1. Menos 1 por menos 1 más 1. Luego me quedaría igual. Me quedaría por más 1. Que no lo voy a poner. Me quedaría la forma x y z. 1, 0, 1, 2, 4 y 6. Bien. Más y más. Este otro de aquí me había quedado exactamente igual. Entonces, ya no tengo que hacerle nada. Me quedaría menos 1. ¿Sí? Por el determinante x y z. 1, 0, 1, 2, 4 y 6. ¿Vale? Como este determinante, dice el enunciado, que vale 1, esto es 3 por 1, que es 3. Y como este determinante es el mismo, dice el enunciado, que vale 1, pues menos 1. Igual a 2. A ver si me dio lo mismo. Uf, uy, 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 menos mal. Qué susto. Pensé que me había equivocado y tenías que volver a repetir el vídeo. Qué alegría. Bueno, vamos a poner un bien, bien grande, un muy bien, Sergio. Que no lo has liado. Bueno. ¿Lo entendéis? Quizá esto sea lo más complicado. Entonces, quiero que abajo, ya sabéis, me gusta hablar con vosotros. Comentarme si lo he entendido bien, tal, tal. Ese paso era complicado, pero sí, con tu explicación lo he visto. Vaya bicharraco más grande. La verdad es que es grande, pero bueno, ¿eh? Despacito, despacito, despacito. Van saliendo las cosas. Pues venga. Nos vemos en más vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!